¿Qué es el salario prevaleciente? Según la Ley de California, las tarifas salariales vigentes se establecen por ley para los contratistas y subcontratistas que realizan trabajos en proyectos de obras públicas, estatales, municipales y locales con un valor de más de $1,000. Según la Ley Salarial vigente, a los trabajadores se les debe pagar ciertas tasas de pago por cada tipo de trabajo realizado. Las tasas salariales vigentes tienen por objeto evitar que los contratistas y subcontratistas recluten y paguen a trabajadores de bajos salarios de otras áreas o países para que hagan el trabajo a una tasa más baja, ya que todos los contratistas y subcontratistas estarían obligados a pagar la misma cantidad por los mismos deberes laborales según la Ley Salarial vigente. El salario prevaleciente también brinda a los trabajadores beneficios complementarios o el pago de beneficios, de modo que a los empleados se les pague lo mismo salario por la misma categoría de trabajo en proyectos de obras públicas.